Hola, buenos días. Estamos de vuelta, ¿no? Sí, vamos a grabar un flan de castañas. Hoy toca hacer un postre. Estamos en tiempo de las castañas. Eso es. Y vamos a hacerlo. Y mira, estas son las castañas. Las castañas hay que pelarles la primera piel primero. Después las pones a cocer media hora. ¿En las pelas crudas? En aguas viendo, media hora cociendo. Y luego las vuelves a pelar la otra piel. Las dos pieles. Y luego las puedes congelar si quieres en una bolsita, los 100 gramos o así vamos a echar de castañas. Vale, muy bien. Sí, pues yo tengo hasta el año porque las pongo en una bolsita y las congelo. ¿Qué ingredientes hay? Bueno, los ingredientes están las castañas, cuatro huevos, un vaso grande de leche y tres cucharadas de azúcar. Muy bien. Y luego, bueno, el chocolate, luego se hace una crema, una de chocolate, una cremita que se pone después. Muy bien. Voy a poner por encima. Perfecto. Eso. Entonces empezamos con las castañas. Venga, vamos a ver. Pues mira, ponemos las castañas ahí. Ahora vamos a ponerla. La azúcar. Una. Dos. Tres. Voy a poner cuatro porque esta cuchara es pequeña. Bueno. Ahora medio vaso de leche. Así. Y se calienta que se. La leche bien caliente, ¿eh? Fuego alto. Sí. Bien caliente la leche. Voy a poner para que vayamos eso haciendo el caramelo. Caramelo. Voy a hacerlo a la vez. Así. Para el caramelo. Para que se tarda una cierta niña. Esta es la flanera. Porque es una flanera muy antigua. Pero lo voy a hacer en la olla, que se puede hacer en la olla, que se hace enseguida. Si no se hace al horno. Aquí se hace más. Aquí estamos haciendo el caramelo. ¿A qué temperatura está el caramelo? El caramelo tiene que estar en una temperatura alta hasta que empiece a ponerse la ron. Tarda un poco, ¿eh? Esta ya está. Voy a pasar a la batidora. Voy a hacer en laуда. Ahora vamos a hacer un poco de agua. Así un poquito alrededor de la flanera, así está, y ahora se cuela, se hacen los huevos, se hacen los huevos. Las castañas pueden tener piel o algo así, ahora las pongo aquí en las castañas, no miento así porque como está caliente todavía, no se estropee de huevo. Se mueve bien así, que se introduzca todo, y ahora se cuela. Queda ahí alguna cascarita y tal, alguna cosa que nos ha batido, muy bien. Ya está, pues ahora ya está. Ahora le pongo, porque como no tiene tapadera, para que no le entre agua, eh. Lo voy a hacer moviendo así. Ahora le pongo el agua. Le voy a poner la mitad o así. Ahora se pone, se tapa, se tapa con la tapadera. Y ahora se espera hasta que veas que ya está hirviendo. Cuando está hirviendo se baja al 3, casi al mínimo, eh. Se baja al 3 y se espera 10 minutos. A los 10 minutos, déjalo un rato ahí, que fríe el agua un poco y eso. Y luego se abre y si se ve que ya está bien así durito, pues ya está, el frango hecho. Vale, muy bien. Si faltase un poco, que lo ponemos un ratito más. Sí, se pone otro, pero si ves que lo abres y está todavía blandito, le pones otro poquito. Vamos a prepararlo de chocolate, porque se pone por encima y es como una tarta. A ver, se queda uno como un frango, pero como una tarta cubierta de chocolate. ¿Y qué lo pones, al baño María? Ahora lo pongo al baño María en un cacito. Muy bien. Esto se puede hacer al microondas también, nosotros lo hacemos al microondas, ¿no? No, ¿sabes qué pasa? Yo no lo hago en el microondas, son trucos míos. Porque el microondas no lo puedes reborder. De hecho, le eche un poquito mantequilla. Mantequilla es para que le dé brillo. Son truquitos. Mantequilla para que le dé brillo al chocolate, ¿no? Porque le da brillo. Muy bien. Así nada más. Y ahora la meto aquí al baño María. Mientras se hace el flan. Y entonces yo me gusta más primero aquí, porque aquí le vas moviendo, que es mejor que se mueva, porque queda más fino, ¿sabes? Esto cociendo, voy a bajarle. Y seguida se fría, se deshace, pero luego lo mueves y queda una crema y luego la crema la puedes poner como quieras, ¿eh? Porque si lo quieres más espeso, pones menos leche. Y si lo quieres más clarito, más leche. El caramelo ya está. El chocolate. El chocolate. El chocolate. El chocolate, que diga eso. El chocolate. Y el chocolate luego, cuando saques la tarta, que le pongas ya en el trato, la puedes hacer el día antes, si quieres la tarta. Y la sacas para una fuente y cuando vayas a servirlo a la mesa, cuando se vaya a servir, sacas el chocolate y lo pones bien caliente por encima. Toda la tarta. El flan. El flan. El flan, bueno. Yo llamo tarta porque se lo pones en grande para una tarta. El chocolate. Vea cómo queda. Muy brillante, por la mantequilla que echas. A ver, enséñamelo. Mira, mira. Ah, sí. Es que brillante quede bien así. Entonces, cuando pita o cuando está a tope, se baja al uno. Se baja al mínimo. Al mínimo. Al dos. Al dos o al tres. Al dos o al tres. Ahora que baja un poco hasta el dos y luego la casa le pones en tres. Y al horno, se puede hacer pero tarde más, eh. Al horno lo pones, el horno. Queda igual de rico. A doscientos y queda igual de rico. Y no, queda casi más rico el horno. Bueno, queda igual. Porque lo que tiene que estar es fino, eh. Y vamos a sacar el flan, lo que lo he dejado aquí para que enfriara con el agua. Lo ha tenido al fuego el tiempo que ha dicho antes y luego lo hemos dejado a que se enfríe hasta que se ha podido abrir la olla. Mira. No, bastante más. Más tiempo. Ah, se ha quedado ahí sin miedo. Sí, sin miedo. Y ahora le voy a... A ver cómo se ve, a ver. Mira. Ahora le voy a sacar, aunque está caliente, que es mejor hacerlo frío, eh. Es mejor hacerlo de un día para otro. Porque como está caliente se puede mover. Pero ahora lo saco así. Lo llevo al caramelo debajo. Ah, que no sale. Ay! Se no asistía salir. Eso es. y luego ese es el chocolate así por encima y ya está el flan hecho ya el primer postre que hemos hecho eso y luego ya le pusimos el chocolate pero para que lo veáis y luego si acaso cuando eso se lo metéis al baño maría un poco o sea aquí a los microondas nada así le echáis el chocolate si puede comer frío o caliente y listo a mí me gusta calentito a Sara le gusta más frío a algunos le gusta frío a otros caliente así que lo que quiero es que os guste y que lo disfrutéis mucho muy bien para mis amigas para Mariflor y Maricet de Asturias muy bien y mucha más gente que nos ve y muchas más que nos ven que son amigos nuestros ya que lo disfrutéis todo que lo disfrutéis y muchas gracias y nos acordéis de esta anciana con los 24 años que va a hacer aquí está el flan hasta luego a todos adiós un beso que lo disfrutéis de la noche y nos vemos en el próximo mes de la noche y nos vemos en el próximo mes de la noche que lo disfrutéis de la noche